Bien mis amigos, estoy acá, listo para una nueva aventura más Me he venido a conocer Imaku, no sé si estoy bien pronunciando el nombre Pero es una ex fábrica de ladrillos, gracias también al comentario de ustedes Es que vengo a dar en estos lugares Y bueno, miren, ellos se encuentran por acá, por el barrio El Paraíso Más o menos esta sería la subida, cachen, de la bajadita Y bueno, a ver qué nuevas aventuras nos esperan por acá Las antiguas casas de El Paraíso son parte de la historia de este barrio Los primeros habitantes de la urbanización recuerdan que a inicios de la década de los 60 La inmobiliaria Los Geranios S.A. impulsó las casas de lo que se construyó en la segunda ciudadela del sur de la ciudad de Quito Miren hoy, hoy vine acompañado de Bender Él es mi compañero ahora, le paso lo traje para que me acompañe en estas aventuras Miren, es el perro que ya lo tengo conmigo ya Tiene 10 años conmigo desde que está acompañándome Ya les voy a mostrar, les voy a poner acá las fotos Les voy a poner fotos desde cuando él está conmigo Y de hecho, para que lo conozcan, ¿no? Que lo tengo desde 10 años, tiene este perro conmigo, amigos Ya está un poco veteranito, se le podría decir Y hoy me va a acompañar, bueno, vino a acompañar él A estas aventuras Tras buscar la fábrica abandonada de ladrillos, ¿eh? Ella ya la conoce, ¿no? Es linda También me acompaña, linda Yo le digo así, ¿ve? Se priva, ¿sí ven? Yo le digo así, se priva Ella también, bueno, la rescate Y ahorita ya vive conmigo Ya está conmigo Ya está conmigo 4 años Ya está conmigo 4 años Los dos me vinieron a acompañar a hacer el video del día, de hoy Hermano, lo pongo con corredita así por los carros, ¿no? Porque él, si yo lo acompaño, él me sigue así A paso, a paso fijo Bueno, mis amigos Esto, esto va a ver Vamos a ver cómo se pone el día Cómo está la situación Si encontramos o no la fábrica Ya les comentaré Mientras tanto seguimos Por esta calle En busca de esa fabulosa fábrica Bueno, ustedes me preguntarán Porque es que a veces voy con mochila Es que a veces en la mochila Yo llevo comida, ¿ven? Y cuando yo veo así como Como estos perritos Que están aquí ¿Ven? ¿Ven? Amigo ¿Sí? Ahorita está embelesado Porque traje a mi vender A mi perro Ya les indico Ahorita está Creo que este es macho ¿Ven? Comido, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bueno Lo voy a dejar acá Pero a veces yo siempre cargo Una mochila Una bolsita así De comida de perros Siempre cargo así Comidita de perros Para Para Dejarle así Porque a veces en la calle Me encuentro siempre ¿No? Lo voy a dejar ahí Para que coma De pronto uno coma él Y coma otra Otro perrito Pero sí Se lo ve que Amigo Te dejé comida, ¿eh? También Una botella de agua Que también La sé cargar aquí Por eso que llevo esta mochila Y No es que lleve nada más Nada más Necesito buscar una trenita Para darle Para ponerle ahí el agua, amigos No sé por qué Pero me Me pareció muy bonito Este sector Conocido O llamado como El El paraíso Ya veo que su nombre Viene por algo, ¿no? Porque Te topas casi con Una ciudad Con un barrio rural Y también Acompañado de De espacios verdes Hasta la gran montaña Y Aquí también Hay lugares Acá está pegado El bosque Incluso Entonces Me pareció Un lugar muy bonito Para Para conocerlo A ver, amigos Para actualizarlos Un poco Miren Antes Antes quedaba aquí La La fábrica De ladrillos Pero esto Ahora ya es una propiedad privada Que pertenece No sé si a los militares Pero acá veo Más bien Un Rótulo que dice ISFA Eso ya le pertenece Creo a ISFA Pero Esto Esto era Antes, ¿no? Una fábrica de De ladrillos Imagino que aquí está cuidando Alguien Y eso es lo que vamos a ver Si se puede O no Si se puede o no Hay muchos perritos Por acá Hay Hay muchos, muchos perritos No sé si Si esto sea algo Como Como una especie De refugio animal No sé Pero voy a preguntar ¿Ya? Bueno, amigos Lo que me acaba de decir Don Lucho El señor que está cuidando Acá Verá Él tiene bastantes perritos Acá, ¿no? Y él dice Que le vienen a dejar Los perros Acá, abandonados Acá, ¿no? De ahí me estoy cogiendo Pero me voy a matar ¿Cuántos perritos tiene? 15 15 15 perritos Mis amigos Si ustedes quieren de pronto Darle una ayuda A Don Lucho Para que pueda darles Alimentar a los animalitos Pueden venir acá Y esta es la ex fábrica De De ISFA Pero antes era la ex fábrica O sea, lo van a conocer más Por lo que era antes Esto, ¿no? Sí, conocí Ya, entonces Esto es ISFA ahora Que pertenece a las fuerzas armadas Y bueno Si ustedes quieren venir acá Ayudarle a Don Luchito Con algo de balanceado Comida para perritos Porque tiene bastantes Miren como ustedes Pueden darse cuenta Ahí nomás Hay bastantes, ¿no? Necesitan su ayuda Bueno, no se está En la casa En el restaurante ¿Ya? No, ¿qué va a comer? Claro Bueno, ahí no ven Tiene bastantes Tiene muchos perritos Que vienen y se abandonan Aquí en el parque En este parque Que está acá En este bosque No Más parques Es un bosque Sí necesita ayuda Para que pueda alimentar Esos perritos Y si alguien quiere Pues adoptar Uno de ellos También dice Que puede venir Y adoptarlo, ¿no? Miren, amigos Y bueno Para poder grabar allá Que es esa ex fábrica Que dice que ya no es más Sino que solo hay unos hornos Unos hornos viejos Muros Y cosas así Hay que solicitar un permiso A un coronel Y hacerlo por escrito Obviamente Pues bueno No pudimos acceder Ya saben que eso ya es Como les digo Propiedad privada Y pues sin un permiso No podemos hacer Ese video Mis amigos Pero bueno Si esto Lo voy a subir así Es para ver si alguien Le puede dar una manito A Don Luchito Estaba ahí El señor que cuida Ahí Ex trabajador De la fábrica Dice que trabajó 15 años Mis amigos En esa fábrica Y bueno Él ha quedado ya Cuidando Ahí Me cuenta que En un restaurante O algo así Que queda por acá Por el hospital Del sur Él es el que va a ver Desperdicios Para poder alimentar A esos perritos Miren Una persona tan humilde Pero que tiene también Un buen corazón Así que mi gente De corazón Si ustedes Quieren adoptar Una de los Perritos Que estaban ahí Miren que Se los ve un poco Desnutridos Es por lo que Pues No se alimentan Debidamente Pero Si ustedes Están buscando En adoptar Pues ya saben Donde pueden venir O escribir Acá en los comentarios Que yo les puedo Indicar tranquilamente Para que ustedes Puedan llegar acá Y O venir a dejar Si tú gustas Venir a dejar Algo de alimento Puedes venir a dejar Como fideo Arrocillo Harina Si tienes La posibilidad De De traer Croquetas Como Procan Sería bueno Así que nada Mis amigos Espero que este video Un poco aventurero Les haya gustado Ya saben Que si son Si esto es así Pueden Siempre darle Ese gran me gusta A este video Acá abajito Y si son nuevos Pues ya saben Chicos Suscríbanse Suscríbanse Activando esa campanita Pues para que Este youtube Les informe Cada vez que yo subo Un video nuevo Mientras tanto Pásenla muy bien